Da vergüenza y así lo digo aquí, como sale algunos venezolanos que en el pasado fueron artistas muy reconocidos y que ya han entrado en la decadencia, es triste lo digo, lo digo por José Luis Rodríguez, que no vive en Venezuela de hace 30 años y ahora que entró en el decline de su carrera, quien sabe a cuenta de que digo yo, sale a mal hablar de nuestra patria sagrada, sale a mal hablar de nuestro líder sagrado, de nuestro amado Hugo Chávez, repudio ese tipo de conducta y llamo a todo el pueblo a repudiar ese tipo de conducta, no, a desde Miami, para que le den espacio en la televisión, para que les permitan grabar un disco, un concierto, yo sé muchas verdades de este cantante de los últimos años, pero no, no las voy a decir, pero solo manifiesto mi tristeza y mi repudio, porque este cantante desde Miami, haya tratado de mancillar nuestra patria, nuestra democracia y se haya metido con el nombre de Hugo Chávez Fría, hombre eterno de la historia, que está todavía escribiéndose, pasará el tiempo y ustedes lo verán, llegará el año 2040, 60 y ustedes lo verán y muchos de estos personajes de la derecha, de la farándula tarifada, serán olvidados, nadie los recordará, mientras más pase el tiempo, más se agigantará el nombre de aquel hombre que refundó la patria, mientras más pase el tiempo, más grande sonará en la historia Hugo Chávez Frías y será recordado por la juventud y los pueblos del mundo, así será, tengan la seguridad que así será. ¡Que viva el amor eterno a Hugo Chávez! ¡Que viva la juventud de nuestra patria! ¡Que viva la alegría de la patria! ¡Que viva el amor de la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva la revolución bolivariana!